Podemos reconocer a alguien de doble ánimo tan solo mirando su rostro. Está feliz y alegre cuando es próspero, pero se le ve cansado y preocupado y su rostro muestra ansiedad y dolor cuando enfrenta problemas. A veces su cara brilla de alegría, pero otras veces no tiene ese gozo y su rostro refleja solo preocupación. Todo eso se debe a que tiene un corazón de doble ánimo. Dios detesta esta clase de corazón traicionero. Estimado público, tener un corazón de doble ánimo o fluctuante es una forma de corazón traicionero. Con esta clase de corazón, uno cambia sus planes, sus decisiones, sus compromisos, etc. Cambia de acuerdo a su propio criterio. ¿Saben por qué cambia lo que previamente ha decidido hacer? ¿Sabe por qué no cumple lo que ha prometido? Es porque busca su propio beneficio. Es buscar su propia conveniencia o ventaja. Al final de cuentas, es maldad. Debido a esa clase de mente taimada, la mayoría acepta lo que les beneficia, pero rechaza lo que no les conviene. Se disculpan por no haber cumplido con sus compromisos. Y, de acuerdo con lo que más les conviene, algunos cambian de decisión muchas veces. A veces por dinero, otra por poder y muchas otras por buscar renombre y fama. Si alguien cree en Dios y cumple con fe su servicio, ministerio o puesto en el que sirve en la iglesia sin cambiar de decisión, Dios entonces verá su fe y sinceridad de corazón y cambiará la situación para su bien. En otras palabras, dichoso y feliz, el hombre que no tiene un corazón de doble ánimo o cambiante. Un hombre en quien Dios no haya culpa alguna. Hermanos, Dios condena al que tiene un corazón de doble ánimo. Es decir, que cambia a cada rato. Pero, el que no tiene engaño en su espíritu no es condenado por Dios. Dios hará que todas las cosas sean para bien de aquel que no tiene esa clase de corazón engañoso y fluctuante. A causa de la malicia y del engaño que hay en el corazón, muchos rompen su promesa, se olvidan de la gracia de Dios y traicionan a todos. Para muchos, tal vez parezca normal que alguien no cumpla sus promesas porque no le conviene o porque puede perder algo. Sin embargo, si usted no cumple su palabra en algo pequeño, no lo hará tampoco tratándose de algo más importante. Gracias. 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 Gracias.